El Corazón de María Así tu amor por nuestra madre Un saludo a todos los que nos escuchan El día de hoy Estamos en un programa del Corazón de María Un programa más Tengo a Gregory con nosotros Muy contenta de tenerlos con nosotros El día de hoy Estamos en plena cuaresma Gracias por estar con nosotros Gracias por escucharnos Estamos en el programa de María's Heart Con Gregory Kerr con nosotros Gracias por estar con nosotros Gracias Cecilia Como siempre es una bendición De poder compartirlo con ti Y a todos los escuchadores Desde luego gracias Desde luego gracias Y es un honor El estar contigo y con todos los que nos escuchan Gregory, what do you have for today? I would like to help the people for this land And to know what means land for us as Catholics What means the spirit of conversion How can we transform our lives in this spirit, this land In order to change our lives Let me translate it to the audience Les digo que Que nos tiene el día de hoy Si podemos hablar de la cuaresma Del espíritu de la conversión Y de aquello que tenemos que cambiar en nuestras vidas Para que esta cuaresma es una cuaresma distinta Y podamos efectivamente tener Un cambio sustancial en nuestras vidas So what can you say to the audience About this land And about land In general terms Yes, that the spirit of conversion Is a spirit of peace For all souls ¿Qué nos puedes decir acerca de la cuaresma Y del espíritu de la conversión Y me dice El espíritu de conversión Es un espíritu de paz para todas las almas Es el espíritu de la fe de un solo corazón O de nuestro propio corazón De nuestro propio corazón Para recibir a Dios con gran gozo todos los días Y buscando hacer el gozo de su voluntad O con gozo su voluntad Porque la paz nos trae gozo Y ese gozo nos da fortaleza a nuestros corazones O fuerza a nuestros corazones Dice que el camino de la conversión Es un camino De el diario y eterno camino O sea, eso es un camino que se termina Porque somos almas Llamadas siempre al arrepentimiento Para buscar y siempre hacer elecciones Que tengan que ver con la elección de esa luz Y en obediencia Al gozo de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas El camino de la cuaresma Es un camino eterno Que significa vivirlo todos los días A los pies de la cruz Nuestro Señor Bueno, la Santísima Virgen Un día me dijo Que no hay pecado mayor Que la misericordia de Dios Y que todos podíamos recibir Esta misericordia Cada día A los pies de la cruz Donde nos sometemos Donde nos sometemos De manera De manera profunda A la voluntad de Dios Y en una ocasión El Señor me dijo Él me dijo Que quien vive Su voluntad Eso es vivir La verdad Y el ejemplo De su vida Y así Tú amas a los otros Y me aman a mí ¿Me entiendes? Sí Es muy útil Para los términos de una conversación Eso significa Si quiero vivir En un espíritu de una conversación I have to live God's will Sí Le decía Hold a second Le decía yo Me dice ¿Tienes alguna duda? ¿Lo ves claro? Le digo Sí Entonces el espíritu De la conversión Es el espíritu Precisamente De hacer la voluntad De Dios Ok Gregory Es en última instancia Vivir El gozo De la voluntad De Dios Cada día En nuestras vidas Así es Un espíritu Dentro del espíritu De Misericordia Y de verdad El que nos anima En ese sentido ¿Tienes alguna pregunta? Sí Sí Tienes una pregunta ¿Cómo puedo Adéquate Mi vida A la voluntad De Dios ¿Cómo puedo hacerlo? Porque a veces Estoy haciendo Las cosas Que no sé Si son La voluntad De Dios Por ejemplo En otros términos ¿Cómo puedo Conformar Mi vida A la voluntad De Dios? Porque a veces Estoy haciendo Cosas Que no son La voluntad De Dios Dice Bueno Que no es Una Complicada Pregunta Ni Una Complicada Respuesta Es simple Y sencillamente Vivir cada día La palabra De Dios La palabra Viva De amor Y en el amor Y en el amor Y esa es La elección A la que estamos Llamados Para realizar Cada día Gregory How do Our lady Express Her About the Sacraments About To have Confesion How She said Something About Confesion That Could be Useful In this Time Of Lent Le digo ¿Qué dijo La Virgen O qué ha dicho La Virgen Sobre la confesión Que nos pueda Servir En este tiempo De conversión De la cuaresma Ella ha dicho Que el sacramento De la sagrada Confesión Porque la confesión Salva a las almas Y nos hace más santos Y nos da mucha paz Cada día Ella nos invita A vivir El sacramento De la confesión En nuestros corazones How can we make This to be true Or to be real In the life Of our neighbors Because we have People that Living in Our jobs In our families That they Don't go For confesión They don't confess How can we Invite them For confession Le digo ¿Qué podemos hacer? Porque Las personas Que viven con nosotros En nuestros trabajos En nuestras familias No se confiesan ¿Cómo le podemos hacer Para que se confiesen? Bueno Primero me gustaría Decirles Que la Virgen Nos pide Ella nos ha Nos ha dicho O me ha dicho Que debemos Ir a la confesión Cada semana O por lo menos Una vez al mes Para purificar Nuestros corazones Y nuestras personas Y nuestra alma Porque es la única forma En la que podemos Prepararnos Para vivir Y recibir A su hijo Jesús Porque solamente Recibiendo el sacramento De la confesión Podemos Recibir La sagrada Eucaristía Con un corazón Purificado Un corazón Puro De manera Adecuada O sea Solamente Teniendo ese corazón Puro Podemos recibir El sacramento De la Eucaristía Ella dice Que este sacramento Es un sacramento Que nos cura De cuerpo De alma Y de entendimiento Nos cura Nos sana Porque deberíamos Nosotros permanecer Como un estado De confesión Todos los días Lo que tú nos dices De estar En un estado Como de alerta De confesión En estado de confesión Todos los días Es como vivir Cada día En alerta Respecto De nuestras almas Tenemos que Ser muy alert Sí Para ser consciente De Dios De nuestra vida Cada día Tendrán Ser conscientes De Dios En nuestras vidas Cada De ser conscientes De Dios En nuestra vida Cada día Cada día ¿Puedes explicar To us About About This sacrament How is your experience Personally How do you feel When you go to Confesión How do you Think Or feel That you have to Go to confession How do you How do you do it Explícale a la gente Cómo le haces Cómo te sientes Cuando haces La confesión Cómo le haces Para irte a confesar Cuando sabes Que te tienes Que confesar Y me dice Bueno Yo la verdad En este sacramento Me encuentro O siempre recibo Un gran gozo Porque significa Porque significa Significa Confiar En Dios En nuestras vidas A través del arrepentimiento A través del arrepentimiento Tendremos un encuentro Más profundo Con Cristo En su amor Do you understand Yes Yes So confession Is necessary For For Growing Spiritually And for Having a more Deeper Encounter With Jesus Ok Entonces eso quiere decir Que la confesión Nos ayuda A tener Una mayor conversión Y un encuentro Más profundo Con Jesús Y me dice Si eso Que es correcto Por ejemplo Es que por ejemplo A mí en lo personal He sentido Un gran gozo Y felicidad Cuando me he sometido O he sometido Mi vida A Jesucristo Y mis propios actos A Jesucristo O sea He recibido Un gozo inmenso Porque He descubierto La misericordia De Dios En ese amor Y para Poder vivir Así Yo de esa manera Porque efectivamente Él Verdaderamente Transformó Mi alma Y me ha dado Gran, gran paz Y unidad Con el amor De Dios Yo amo La confesión Y me gusta Ir a la confesión Porque no quiero Ofender A Jesucristo En mis hermanos Y quiero vivir En estado De pureza Cada día Así que cada día Yo confieso Mis pecados A Jesús Cada día O sea Yo hago Todos los días Un examen De conciencia Yo lo hago Todos los días En la noche Mi examen De conciencia ¿Y qué son los resultados Después de todos estos años De eso? ¿Tienes resultados Que puedes compartir Con nosotros? ¿Qué resultados has tenido De hacer este examen De conciencia Todos los días? ¿Nos puedes compartir Esos resultados? El resultado es Que me he encontrado De ver a Dios Y mostrar a Dios En nuestro corazón O sea Como resultado De reconocer mis pecados Es decir Hace el examen De conciencia Y tiene un encuentro Con Dios O sea You have an encounter With God That's what you mean Yes It draws me closer to him Y me hace estar Más cerca de él Me hace presenciar Y estar más cerca de él And a deeper state Of unity In his love En un estado Más profundo De unidad Y de amor A pesar de que sé Que he pecado También confío En la misericordia De Dios Eso me da Un estado Superior de gracia Y entonces No tengo que tener miedo Porque yo soy débil Porque yo pongo mi confianza En la fuerza de Dios En la fortaleza de Dios Do you understand Yes Yes So what you have All these years Is that you have More union With the Lord As far as you Recognize your sins And more Capacity Of recognizing His mercy And in that I have A greater confidence In God Okay 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 Le digo Entonces Que quiere decir Que a raíz De todos estos años Lo que te ha pasado Es Que has Reconociendo tus pecados Te ha servido Para unirte más a él Sentir más Su misericordia And what was What you said The last Sorry again I simply will have A greater confidence In God's mercy Okay Y tengo una mayor confianza En la misericordia de Dios Efectivamente O sea Okay It teaches me Él me enseña Él me enseña It teaches me No matter what I've done God will always forgive And love me Okay Él siempre me enseña Que no importa Lo que haya hecho Él siempre me perdonará Ah Dice Esto para mí Es muy importante Porque algunas almas Frente a sus pecados Se muestran Como en un estado De autocondenación Y Dios no quiere Que vivamos En ese estado Él Dios quiere Que vivamos En ese estado De amor En estado De su amor Así que Su misericordia Y su perdón Para vivir La cuaresma Diariamente I think Y deberíamos vivir La cuaresma A diario A diario O sea Diariamente No es simplemente No es simplemente Un periodo De preparación Para una temporada De la cuaresma Es un periodo De preparación Para el eterno De nuestras vidas Dice No deberíamos de ver esto Como un periodo Una época del año Sino que deberíamos de vivir La cuaresma Para vivir Una eterna Pascua En el cielo En nuestras vidas La eterna Pascua Si What you are saying Is That Making Lent Not a period Of time During the year Making Making the land Something That is Always Part of our lives So we can Live The eastern Eternally In Forever With God That is correct Ok Our days Could be filled With such great joy Y los días Serían vividos Con muchísimo gozo Dice Lo que quiere decir Es que tú vivas La cuaresma Hold, hold, hold Podemos experimentar El gozo De la resurrección Todos los días Lo que nos dice En nuestros sufrimientos En nuestras penas En nuestros anhelos En nuestros deseos Y nuestros sueños Podemos vivir Todos los días Ese gozo De la resurrección Y lo que nos está diciendo Es que Sea la cuaresma Todos los días En nuestra vida No un periodo Sino Un propósito De vida Una vida Hecha vida Todos los días Y esa cuaresma De todos los días Que es un estado En el que siempre Permanecemos Nos permita vivir La resurrección En el cielo Una resurrección Eterna Llena de gozo Y que nos permita Sobrepasar Y sobrellevar Las dificultades De nuestra vida Porque encontraremos La fortaleza En el amor De Dios A pesar De nuestras debilidades Y si Dios Está con nosotros ¿Quién va a estar Contra nosotros? Nadie contra nosotros Efectivamente Yes Gregory Could you Give us Some Advices For Lent How can we Suggest our audience About this Lent How can we Make them To be more Concrete To change Their lives How can we How can we Durante la cuaresma Pero en última instancia Pero simplemente En última instancia Es ser obedientes A la voluntad De Dios Cada día Identificando O dándonos cuenta De nuestras debilidades Todos los días Yes Yes En última instancia En última instancia En las escuelas católicas Te decían ¿Qué vas a hacer Esta cuaresma? ¿Qué sacrificio Vas a hacer Esta cuaresma? Y nosotros decíamos Dulces Pizza Hamburguesas Prometíamos No ver Tanta televisión O tantas caricaturas But When we were As the scripture says When I was a child I used to think Like a child Now that I'm A man I must think Like a man Y como dice La escritura Antes Actuaba Como niño Porque era un niño Pero ahora que soy Un hombre Tengo que obrar Como un hombre Así que debemos Ver Esta cuaresma Como una gran Una gran Como se dice Una gran calle Una gran carretera Y que implica Una elección Todos los días Muchas veces Tengo tantos pensamientos En un día Y tantas cosas Pero Lo que trato de hacer Es Y las hago Pero Lo que trato de hacer Es que esos pensamientos Y esas acciones Estén conforme A la voluntad De Dios En este tiempo Cada día Es una elección Para amar Y servir A Dios Y vaya Tomando En cuenta La misericordia De Dios Para cambiar El otro día Estaba en una cena Ayer Con un amigo mío De Colorado Ellos son una pareja Un esposo Y una esposa Un matrimonio Que son Muy muy poderosos Hablando Del partido Democrático En los Estados Unidos Y ellos A pesar de que yo No hablo con ellos De política Porque son parte De la familia Ellos son Muy cautelosos Para hablar De religión Pero Yo soy muy abierta En el camino Que sigo Con nuestro Señor Y con la Virgen Y ellos Aceptan Y respetan Esto Y también Encuentran Mucho gozo En esto En una ocasión Cuando esta Esta chica Como esposa Estaba sufriendo Porque tenía Un familiar Enfermo Mi mamá Le dijo Tú quieres Que vaya Y ore Contigo Y ella Me recordó Eso Precisamente Esta noche En esta semana Porque Dios Siempre Siempre Se hace presente Y deja Una impresión En nuestros corazones Y yo De esa forma O sea Que estábamos En el restaurante Yo me acerqué A susurrarlo ¿Qué Tú sabes Que las palabras De una oración Pueden ser Simplemente Pensamientos Le dijo Su nombre Tú Pueden ser Pensamientos De Nuestros Esperanzas O anhelos Y nuestros sueños Y ella Me volvió A ver Y ella Abrió los ojos Y me dijo Sí Tienes razón And I said If we envision Prayer As being happy Again This transcends All differences Of denominations Again You have to Repeat that To me Again Ok Dice Que estos Buenos pensamientos Y positivos Pensamientos Cuando nosotros Los tenemos Y los realizamos En nuestra mente Se convierten En Pensamientos Positivos Que se hacen Realidad It's what you're saying No You're saying What you're saying Because my relationship With our Lord And our Lady Is universal For all God's Children Of all denominations Ok Porque Dice Mi misión Con respecto A nuestra madre Es con todas Las personas De todas las creencias De todas las denominaciones De todas las personas No es solamente Con personas Católicas En sí mismas Es con todos Los hijos De Dios Pero You said Something That was Very important It's about That Those thoughts Positive thoughts Good thoughts Have to be Against domination Es que Él me dijo Algo Que No me dio Tiempo De traducirles Y que Es que Esos pensamientos Que son Que pueden ser Oraciones Convierten En oraciones Positivas Deben ser Esas oraciones Positivas En contra De la dominación Que pudieras Ejercer Y por lo tanto La búsqueda De poder Es correct No Dice que Todos los Felices Y positivos Pensamientos Pueden ser Entendidos Como oraciones Para todas Las personas De todas Las denominaciones O Just When you say I hope I hope Inside me That you Have a wonderful Day No matter I don't I am not A catholic Or christian It is For the lord Is A praying Every Every word Toda palabra de amor es una palabra del corazón de Dios. ¿Entiendes? Sí, muy bien, Gregory. Y creo que podemos hacer esto con nuestros vecinos. Tener hermosas pensamientos para cada uno de nuestros vecinos. ¿Eso no sería tan poderoso? Podemos tener muy buenos pensamientos con los demás y esto podría ser muy poderoso. Sí, Gregory. I think that that would be the real spirit of conversion. Good and wonderful thoughts for all our neighbors. And actions also with actions. If we accompany these thoughts with actions, that would be great. Si nosotros acompañamos estos buenos pensamientos con acciones, esto sería maravilloso. Yes. Okay. To all of our brothers and sisters. Para todos nuestros hermanos y hermanas. Gregory, se nos acabó el tiempo, Gregory. Gregory, time is over for this moment. Amen. So, thank you very much for being with us. Gracias por estar con nosotros. We understand very well what would be the real spirit of Lent and conversion. Thank you very much. Ahora comprendimos cuál fue el espíritu verdadero de la cuaresma y de la conversión. Muchas gracias. Thank you very much, Gregory. Thank you, Philly. Did you understand? Yes, of course. Of course, I understood very well. Thank you very much. Bye-bye. Oh, okay. You must be busy. I'll see you later. Okay. Bye-bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina